El fuerte temporal de lluvias que se registra en la región San Martín viene afectando diferentes localidades, tal es el caso de Fausta la Misa en el distrito de San Pablo, provincia de Bella Vista, cuyas viviendas resultaron inundadas ante el desborde de una quebrada. Señores de Fausta que están arriba, nosotros estamos en el agua cubriendo por acá por las anglas. Bajaron ya los timbos, las cosas, algunas cosas ya han bajado, por favor. ¿Dónde están esos altoparlantes que tienen por ahí sus teléfonos que publican? La clase es bien crecida, el agua está bajada. ¡Masilo! Y tía Refi que no te ha atrapado hasta acá. ¡Masilo! Los pobladores de Fausta la Misa tuvieron que realizar denodados esfuerzos para evitar que el agua ingrese a sus domicilios, pero no lograron. El fuerte temporal de lluvia continúa azotando esta localidad, poniendo en riesgo la vida de la población. ¡Mán publicado! ¡Mán publicado! ¡Mán publicado! ¡Mán publicado! 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 6 6 7 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 12 13 13 14 15 15 15 16 18 19 20 20 20